Presentan el curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 4, Tarea 17, Operación 1, Fijar Electrobomba Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos Llave francesa, llave de boca y corona, plancha de batir, huincha métrica, lápiz, tuerca, arandela de presión Arandela plana Mortero Pernos de anclaje Base de concreto Tanque elevado Cisterna Tablero de control de electrobomba Electrobomba Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad asegurar la electrobomba sobre una base de concreto mediante pernos de anclaje Haga la base de concreto Colocando en forma vertical los pernos de anclaje de acuerdo a los agujeros de fijación de la electrobomba Observación Verifique que los pernos estén en el lugar exacto Asegure la electrobomba a la base de concreto Haciendo coincidir los agujeros de fijación con los pernos de anclaje Introduciendo una arandela plana y otra de presión Según diámetro del perno Ajustando las tuercas con una llave de ajuste precisa Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 4 Tarea 17 Operación 2 Armar tablero de control Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos, materiales y equipos Alicate de corte diagonal Alicate de punta Alicate universal Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas Multímetro o pinza amperimétrica Wincha métrica Lámparas de señalización Conmutador Contactor Bloque auxiliar Contactor auxiliar Borneras de conexión Relé térmico Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad Preparar y cablear los elementos de control y protección para el funcionamiento de una Electrobomba Fije contactor y relé térmico Sacando del tablero la base donde se fija los dispositivos de conexión Ubicando y asegurando con tornillos de fijación en la base del tablero o sobre el riel Fija interruptor de protección y borneras de conexión Fija interruptor de protección y borneras de conexión asegurando el interruptor en el riel y las borneras de conexión con tornillos Conecte conductores Identificando los bornes de los dispositivos a instalar Interpretando y realizando la conexión según la hoja de tarea número 17 Considerando el tipo de electrobomba Monofásico y trifásico Fije el tablero de control Marcando y perforando en la pared cerca de la electrobomba Asegurando en el tablero la base con los componentes instalados De acuerdo a los agujeros del tablero Colocando y ajustando los tornillos en los agujeros del tablero hasta asegurar Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 4 Tarea 17 Operación 3 Conectar interruptor de control de nivel Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos Materiales Y equipos Cable vulcanizado número 16 Interruptor de control de nivel Alicate de corte diagonal Alicate de punta Alicate universal Destornillador plano de 316 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1 octavo x 3 pulgadas Destornillador estrella de 316 x 4 pulgadas Multímetro o pinza amperimétrica Elementos de apoyo con cisterna y tanque elevado y área para fijación de controles de nivel Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad fijar y conectar el interruptor de nivel en cisterna y tanque elevado Fija interruptores de nivel Asegurando sobre un soporte en la cisterna y el tanque elevado Identificando los bornes o colores de cable para tanque elevado NA Normalmente abierto Y para cisterna NC Normalmente cerrado Determine niveles en los interruptores de control Colocando y regulando los flotadores o boyas en cada interruptor para nivel máximo y mínimo De acuerdo a la capacidad del tanque y cisterna Asegurando en los mecanismos de palanca de los interruptores de nivel O en el interior del tanque o cisterna Conecte interruptor de control de nivel Asegurando los conductores en los bornes del interruptor Y en la bornera del tablero de control Según esquema de conexión de la hoja de tarea número 17 Fijando la tapa protectora de los interruptores Pruebe el funcionamiento Conectando la tensión de alimentación al circuito Verificando que la bomba impulse eficientemente el agua Comprobando que los interruptores de control de nivel Funcionen cuando el nivel del agua alcance la altura requerida Nivel máximo y mínimo Observación Antes de realizar las conexiones Asegúrese que el sistema de alimentación esté sin energía eléctrica Antes de probar el funcionamiento de la electrobomba Efectúe su cebado y verifique que la válvula de pie Este correctamente instalada Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 4 Tarea 17 Operación 4 Conectar y calibrar presos tato Para realizar esta operación Se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos Materiales Y equipos Llave de boca y corona Llave francesa Alicate de corte diagonal Alicate de punta Alicate universal Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas Electrobombas Instaladas con sistema hidroneumático Tablero de control con contactor y relé térmico para instalar sistemas hidroneumáticos Equipos de protección personal Esta operación tiene por finalidad Conectar y calibrar presóstato de un sistema hidroneumático Fije el presóstato Enroscando en la conexión prevista Mediante niple de un cuarto de diámetro Enrollando cinta teflón en sentido horario en la rosca del niple Verificando que el presóstato quede en posición horizontal Conecte interruptor de control de nivel de cisterna Verificando sistema eléctrico de conexionado Y luego conectando los terminales de los conductores en los bornes del interruptor Y en la bornera del tablero de control Conecte conductor eléctrico a presóstato Según la hoja de tarea número 17, caso B Conectando terminales conductores del control de nivel A bornera correspondiente del presóstato de este motor de la electrobomba Cubriendo de ser necesario con cinta aislante Calibre el presóstato Aflojando completamente la tuerca del diferencial Ajustando la tuerca del campo hasta estabilizar el valor de cierre de los contactos Ajustando la tuerca del diferencial hasta obtener la regulación deseada Pruebe el buen funcionamiento Conectando tensión al circuito Observando si el presóstato trabaja a las presiones calibradas Observación El presóstato se debe ubicar fuera de la zona de vibraciones del sistema Para evitar que se descalibre Verificar que el cargador de aire esté conectado correctamente Y el manómetro alineado al presóstato Video sin move Conectandoressing Buscache 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 Gracias.